Apple y Huawei son dos empresas muy grandes y que venden millones de smartphones en todo el mundo. De hecho, el crecimiento exponencial de Huawei en el año 2019 y gracias a esa inercia en las ventas, todavía en el año 2020, por un trimestre, Huawei fue primer lugar de ventas mundial y superó a Apple y a Samsung que llevaba 10 años en el primer lugar. Después de septiembre de 2019 y gracias a los vetos y restricciones de Estados Unidos, las ventas de los smartphones de Huawei tuvieron que caer. ¿Por qué? Porque se le retiraron los servicios móviles de Google, que para el pensamiento de las personas, tanto en América como en Europa, son indispensables. Y por supuesto, se le prohibió la fabricación de los procesadores Kirin. Porque se fabricaban con tecnología que es patentada por Estados Unidos. Después de este evento, Huawei ha sufrido un auténtico reacomodo y ha tenido que armar nuevamente las piezas en la cadena de suministro. En la segunda mitad de este año, de este 2022, han salido al mercado la serie Mate 50 y la serie iPhone 14 y son los modelos de smartphone que más han llamado la atención. Algunos de prensa especializada afirman que el Mate 50 Pro y el iPhone 14 Pro son los smartphones más importantes con lo que cerrará este 2022. En este video, te voy a dar una visión más amplia del apartado fotográfico del Mate 50 Pro y el iPhone 14 Pro. Cuando se trata de imágenes en los smartphones, tanto Huawei como Apple son difíciles de vencer. Ambos tienen sus propios estilos de imagen único y sus propias audiencias. Por lo tanto, para los consumidores, elegir un estilo que pueda aceptar suele ser más importante que fijarse en otros parámetros de hardware. El Mate 50 Pro está equipado con una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles, un sensor teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles y una cámara super óptica de 50 megapíxeles. Es compatible con los sensores de luz de proximidad, sensor de enfoque láser, sensor multiespectral de 10 canales, certificación de imagen XMAG de Huawei. En cuanto al iPhone 14 Pro, viene con un sensor de cámara principal de 48 megapíxeles, un sensor teleobjetivo de 12 megapíxeles, un sensor ultra ancho de 12 megapíxeles y un escáner de profundidad de tercera dimensión LiDAR. Este smartphone también viene con un nuevo modo Pro Raw. Este modo ofrece imágenes que son mucho mejores y también mucho más grandes en tamaño. En pocas palabras, los aspectos más destacados del Mate 50 Pro son la apertura variable, la gran apertura 1.4, la certificación XMAG y un rango de zoom de 200 aumentos. En cuanto al iPhone 14 Pro, tiene una mejor cámara principal de 48 megapíxeles. Admite el modo Pro Raw y el tamaño del sensor también ha mejorado. Ambos alta gama tienen imágenes adecuadas. Además de la cámara principal de alto nivel, la cámara secundaria no parece compensar el número. Junto con sus respectivos algoritmos en imágenes que son líderes en la industria, representan casi el nivel máximo de imágenes en un smartphone. A continuación, te dejo esta comparativa. En imágenes diurnas y con una excelente cantidad de luz, se puede ver claramente la diferencia entre los dos. El iPhone 14 Pro todavía tiene un estilo de alta saturación, el cielo es más azul y el tono de la construcción es relativamente simple. Sin embargo, cuando se tomó la fotografía, el sol casi se estaba poniendo. Por lo tanto, el iPhone 14 Pro no restauró la escena. Por el contrario, el Mate 50 Pro retuvo bien la puesta de sol. Los niveles de luz en las paredes exteriores del edificio son más ricos y los colores más precisos. Realmente captura la atmósfera de la noche que comienza a llegar. En esta comparativa con Ultra Gran Angular, el control de temperatura de color por parte de los dos básicamente continúa con el estilo de la cámara principal. El iPhone 14 Pro aún es más hermoso y el Mate 50 Pro es generalmente más cálido. Pero los colores son más ricos, especialmente porque la reproducción del color en el cielo es bastante buena. Además de diferentes estilos de colores, la resolución del Ultra Gran Angular de los dos es bastante satisfactoria, aunque los detalles del borde tienen algunas disminuciones. El rendimiento en general es aceptable. Además, se debe elogiar el control de la distorsión del Gran Angular y en ambos smartphones son excelentes. En cuanto al sensor principal, el iPhone 14 Pro agrega un nuevo modo llamado Pro Raw. Cuando este modo está activo, los detalles de las pruebas aumentarán considerablemente. Por supuesto, las fotos Raw almacenan más información. A menudo se utilizan para la creación de fotografías en fotógrafos profesionales o entusiastas de la fotografía a los que les gusta retocar sus propias imágenes. En el Mate 50 Pro el resultado realmente es bastante similar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las imágenes Pro Raw son bastante grandes. Una sola imagen puede tener un mínimo de 75 MB. y esto por supuesto lo tienes que tener en cuenta en ambos smartphones por el tema del almacenamiento. En fotografía nocturna, ambos alta gama muestran una pureza de escena nocturna que es buena y la imagen está llena de detalles, aunque el estilo de color es bastante distinto. Cada uno tiene su propia interpretación y yo no puedo determinarte cuál puedes preferir porque caemos en una situación de interpretación. El rendimiento en general del Mate 50 Pro por supuesto es mejor en el procesamiento de luces y sombras. Por ejemplo, en la skin inferior izquierda del display, en el iPhone 14 Pro es negro. Es difícil ver la apariencia del edificio sin hacer zoom. Sin embargo, los detalles en el Mate 50 Pro son más claros y el brillo es mayor. Es importante señalar que esta situación no significa que la escena nocturna del Mate 50 Pro sea necesariamente mejor. Por supuesto, si prefieres escenas nocturnas brillantes y coloridas, el Mate 50 Pro obviamente se ajusta más a tus necesidades. En conclusión y después de observar todas las imágenes anteriores, tanto el Mate 50 Pro como el iPhone 14 Pro funcionan bastante bien en fotografía tanto diurna como nocturna. Sin embargo, el estilo de salida de ambos smartphones es totalmente único para cada fabricante. El Mate 50 Pro persigue los detalles en la imagen ya sea en el brillo, el color o las luces y las sombras en comparación con el iPhone 14 que por supuesto es distinto. Por lo tanto y para mi apreciación y en la mayoría de escenarios la apariencia de fotografías, detalle y nitidez es por supuesto mejor en el Mate 50 Pro. Pero aquí la mejor contestación la tienes tú. Para ti ¿cuál es el mejor exponente en fotografía? ¿El Mate 50 Pro o el iPhone 14 Pro? Damas y caballeros están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si el contenido es de tu agrado, te invito a que me ayudes a difundirlo más. Muchísimas gracias y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!